Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo me organizo el estudio de cada exámenes porque en breves tengo el examen de física y lo que voy a hacer va a ser hablaros de cómo me organizo yo todo el estudio para no llegar en plan súper agobiada al examen. Primero de todo lo que hago es sentarme, sacar todo el material, todo el temario, todos los apuntes y hacer una organización tremenda porque suelen estar un poco desordenados. Entonces los pongo todos por orden de temas y voy seleccionando los temas que sé seguro que entran al examen. Normalmente tenéis unas indicaciones en plan, pues entrarán seguro del 1 al 6, cosas así. Pues lo que hago es sacar el temario que sé seguro que va a entrar en el examen y luego ir haciendo limpieza de temas que son temas paja, que digo yo que son de relleno y que no son importantes y que no van a entrar al examen. Y así vamos concentrando ya toda la información. Bueno, ya tengo todos los apuntes, el temario, que sé que va a entrar en el examen, lo que hago es leérmelo todo. Volver a hacer un repaso general, refresco, porque hay cosas del inicio del curso que ya dices ¡Uy, no me acuerdo! Vamos a releerlo, vamos a ser conscientes de todas las cosas que entran y me hago una lectura así general, voy organizando cosas. Según qué cosas también voy tomando apuntes de la relectura, pero básicamente lo que hago es coger una visión general de todo lo que me entra, que es un poco el repasar todo el temario. Luego lo que hago es ya el trabajo gordo de cara al examen, que es hacer todos los apuntes, los esquemas, los resúmenes, las flashcards, todo el material que voy a usar para estudiar. En la UOC a veces te mandan un libro, a veces te mandan un tocho de apuntes del cual tú tienes que ir sacando toda la información del temario, digamos, o artículos y más, así que lo que hago es hacerme apuntes y resúmenes de todo. Nunca llego a estudiar directamente del material de la universidad, sino que trabajo solo con lo que yo me acabo haciendo. Realmente hago un trabajo de extracción muy tocho, pero es que haciendo eso ya tengo el 70% del estudio hecho, os lo digo. El proceso de leer, comprender, sintetizar, extraer toda la información y escribirlo es como el estudio supremo, esto en serio, son todas las cosas que hacen y que me ayudan a que se me quede todo grabado, a entenderlo, porque siempre intento hacer apuntes para tontos, que es lo que digo yo, que si algo me cuesta de entenderlo o no me acaba de quedar claro, lo divido, en plan me lo explico como si fuera explicando solo a un niño pequeño, todo super marcado con pasos, con fases y demás. En concreto ahora que tengo física lo que hago es algunos procesos, algunas resoluciones de problemas que siempre me lío o me equivoco en el orden o alguna cosa así, lo que hago es hacerme paso 1, primero tienes que buscar tal, paso 2, luego tienes que utilizar esta forma, paso 3, calcula el tal 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 y lo que hago luego es estudiarme el procedimiento este de cómo resolver los problemas y gracias a hacer esto, de aprenderme cómo solucionar los problemas así paso a paso y hacerlo todo super patontos, es como conseguí aprobar matemáticas cuando en mi vida había probado matemáticas y os tengo que decir que aprobé con Excelente así que está verificado, funciona para los que no nos van bien las matices y la física así que pienso utilizar el mismo método para física, para aprobar el examen. Esta tercera fase es la que más tiempo necesita porque es en la que me entretengo más a hacer los esquemas, resúmenes, mapas visuales, las flashcards, todo eso pues es a mano y escribiendo, escribiendo, escribiendo. No suelo hacerme los apuntes en el ordenador porque se me queda mucho más escribiendo a mano entonces ya es algo que hago desde siempre y me voy a la biblioteca, me siento y venga a hacer esquemas, a hacer apuntes. Ya una vez tenemos todo el material con el que vamos a estudiar, la cuarta fase es la del estudio en sí que es el de sentarme, leérmelo, comprenderlo. Para mí es como la fase más aburrida porque ya a mí lo que me gusta es la parte anterior que es la de hacer todos los esquemas y demás pero en esta lo que hago es sentarme, refrescar, rememorizar, comprender toda la teoría y también hacer todos los ejercicios prácticos que haya que hacer si es una asignatura que tiene parte práctica si no, pues nada, estudiar, estudiar, estudiar. Una vez ya hemos estudiado y ya vamos de cara al examen ya lo que toca hacer es el repaso, ya cuando llegas al repaso ya te lo sabes más o menos todo, hay algunas partes que te sabes mejor que otras entonces en este momento es en el que tienes que reforzar las partes que van un poco más flojas. Lo que hago yo a la hora de repasar es sentarme con mis apuntes normalmente se me queda porque los hago muy visuales y se me queda mucho la estructura de las páginas pues por ejemplo si hay una teoría, pues vale, teoría de tal, pues la digo, ¿no? Me la preguntan, vale, ¿cuál es la teoría de tal? y entonces digo, pues la teoría de tal, 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 tal. Una vez acabo de recitarla, lo miro y miro a ver si lo he dicho bien, si me he dejado alguna cosa, si me hace falta tal, si no lo he dicho bien a la perfecta, volvemos. Entonces intento recordarlo todo e irmelo preguntando siempre a mí misma que es algo que realmente me funciona. Y como me funciona mucho esto de preguntarme a mí misma que yo soy la que estudia en voz alta, así en plan, igual que hago los vídeos, pues me siento y, vale, tenemos esto, Chris, vale, ¿Cómo era esto, Chris? Vale, pues esto de tal, tal, tal Sí, vale, bien Por eso me han funcionado también las flashcards Desde que las empecé a usar el semestre pasado Porque es básicamente Te lo puedes llevar a todos lados y es en plan la pregunta concreta Con la respuesta detrás y es como un poco más dinámico Más juego que dices, vale Teorema de tal, 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 tal Vale, sí, está bien Oh, mierda, he fallado esto, volvemos Y es así Y básicamente en esta fase lo que hago es preguntarme a mí misma Montarme unos monólogos que pa' qué Pero que realmente es lo que me ayuda a que se me quede Y luego en el examen pues tengo claras las fases Tengo claras todo porque ya os lo digo Es lo que hago, que lo divido todo mucho para que me quede mucho más claro Esas son todas las fases de mi estudio Y ahora ya lo tengo repasado pues ya Al examen y, vale, suerte Que vaya bien Pero en otras cosas que hago es ir a la biblioteca Sobre todo en la fase en la que tengo que hacer todos los esquemas Y demás porque es como que tienes una mesa enorme Limpia, no hay nadie que te moleste Está todo en silencio, vas, te concentras Eso es como, soy mucho más productiva Cuando tengo que hacer cosas de estas en la biblioteca Entonces suele ser mi sitio favorito Para preparar todo el temario a la hora de estudiar Otra cosa que me hago es Dos semanas antes del examen Es hacerme un horario de estudio De cuántas horas voy a estudiar cada día Cuántas horas voy a ir a la biblioteca Qué días voy a estudiar Qué días voy a descansar Y me hago un horario Esto es como los típicos de las clases del cole Pues así, me digo Vale, pues esta tarde voy a la biblio Esta mañana voy a la biblio Paso en casa Hago cosas en casa Así Y me monto el horario Y a la hora de hacer el horario Lo que hago también es organizar el estudio En plan, cojo las dos semanas Miro cuántas horas libres voy a tener Para decir, vale Estos tres primeros días voy a machacar esto Que es lo que más me cuesta Luego voy a repasar estos temas Y me pongo cada día lo que tengo que hacer ese día En plan, tengo que repasar los ejercicios Del tema de electromagnética Tengo que repasar el tema de la electricidad Pues todo esto me lo voy a ir organizando En las dos semanas En la planner, la agenda o el bullet journal Y ya para acabar os voy a dar dos consejos Que es lo que siempre me funciona a mí Por un lado, divide y vencerás Esto hace ya un montón de tiempo que os lo digo Porque creo que lo he dicho en casi todos los vídeos de estudio Porque es que es la mejor forma No se puede ir al último día No se puede ir a la noche antes del examen Y pretender sacar un 8 o un 9 No, no se puede Si sois un coco y se os queda todo Y tenéis memoria fotográfica Pues quizás sí ¡Hala! ¡Qué suerte! Pero no, no suele ser lo que es lo normal Así que os recomiendo que os planteéis el estudio Dos, una semana antes, un mes Depende de los exámenes que tengáis Y dividáis todo Y decir, vale, pues cada día hacemos un poquito Y así es El conocimiento es acumulativo Y no se te viene todo encima de golpe Y el segundo consejo tiene que ver mucho con el primero Pero es que es vital Porque más vale ir con tiempo Más vale tener una semana de margen Que no un día Eso siempre Entonces plantearos el estudio como algo progresivo No lo tenéis que ver como sesiones súper largas Sino una horita cada día Dos horitas cada día Repartidas, una a la mañana a la tarde Para repasar, organizar, etc, etc, etc Y eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os sean útiles los consejos Dejadme en los comentarios Cómo os organizáis vosotros Algún consejo o algún truco que tengáis Pues para compartirlo con todos Y nada, en el canal de blog Seguramente ya os voy a ir contando Qué tal me está yendo el estudio Porque voy a hacer algún blog estudiando Y demás Y ahí tendréis más detalles De cómo lo organizo todo Así que Id al canal de blog Suscribiros para no perderos nada Y voy a dejar el vídeo ya aquí Dadle like al vídeo si os ha gustado Y si lo veis útil Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!